Yorana, soy el concejal Julio Araqui, a través de blog Polinesia Chilena, quiero mandar un saludo fuerte, abrazo a todos los chilenos que vivimos en Rapanui. Quiero comentarle que mi situación en esta entrevista es, nos vinimos los concejales a apoyar a Rapanui, a representar al padre y a todos los Rapanui con respecto al tema de la llegada de nuestro Papa a Chile, que ha sido todo una maravilla. Nos vinimos un grupo de 40 personas, nos juntamos en el Parque O'Higgins, fue todo un éxito. Es por eso que yo quiero pedirle a la gente de Rapanui y decirle también que el Papa les ha mandado un cariño muy fuerte, no es por mí, es por la televisión nacional, a todos los Rapanui y los pueblos originarios. Por otra parte, quiero aprovechar este medio para decirle que hoy día viene un nuevo cambio de gobierno. Quiero pedirle que por favor ayudemos a quienes se han nombrado como autoridad en nuestro pequeño pueblo. Y también apoyemos en forma muy especial al equipo de Temaus y Núa, que lo han hecho muy bien en este año que están empezando a trabajar. Le pido que apoyen a esos jóvenes, porque hasta hoy día ellos lo han hecho bien. MAURURU IORANA